Retornamos buscando la primera pelea de la noche Hablábamos de Pokémon, hablábamos de El Diablo Jerez Vamos a ver que salen, José Cepaz Me parece ya presentar al primero Ya se viene el primero, atención Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Viene Jerez Atentos al récord Perdió las últimas 10 Últimas 10, perdió 7 Perdió 7 de las últimas 10 7 victorias para El Diablo Jerez Para Darío Antonio Se recuperará hoy el del Cruz del Este En el barrio Fátima de Córdoba El nacido en Tucumán Acá está, acá lo tenemos, lo presenta Charito Su nombre es Darío Antonio Jerez Nació el 30 de julio de 1976 Es Tucumano y tiene 35 años Registró un peso de 84 kilos 300 Debutó en el año 2000 Y su última pelea la hizo 9 de septiembre de este año Perdiendo por puntos en 6 vueltas Con José Clavero en la provincia de Córdoba Su récord se compone de 7 victorias 2 de ellas antes del límite 18 derrotas y 3 empates Es revancha Porque ya pelearon el 3 de diciembre de 2010 Perdiendo por puntos en 6 vueltas Con Pablo Farías en Lomas de Zamora Como lo decían Martín y Walter De las últimas 7 peleas Ganó 6 y perdió 1 Hay que colocar este término Pero es una pelea sin equivalencias Teniendo en cuenta que Farías es invicto En 18 presentaciones Que tiene proyección internacional Que tiene clasificación Y la Federación Argentina de Boxeo Obviamente se responsabiliza de esta pelea Repetimos el récord de Darío Jerez 7 victorias, 18 derrotas 3 empates Y de las últimas 7 peleas De las últimas 10 perdió 7 Por eso Se justifica justamente lo que estamos marcando Bien Bueno El diablo arriba Pokémon estás Pokémon Te esperamos Te parece lo presentamos de esta manera Pablo Farías Atención Junín Atención Buenos Aires Con nuevo entrenador en el rincón Aún no salió de la Argentina Técnicamente Muy bien dotado En el peso poco pasado Tiene proyección Viene Pablo Oscar Natalio Farías El Pokémon Dylan Junín Acompañándolo como casi siempre La última fue en la Carlota Tanarea Pokémon Se viene al rincón José Cepaz Espera por él Lo tenemos a Farías Ya está sobre el cuadrilátero Pablo Oscar Natalio Farías Nació el 3 de enero de 1988 Es de Junín Provincia de Buenos Aires Tiene 23 años Registró un peso de 81 kilos 200 Debutó en 2008 Y su última pelea La hizo el 19 de marzo de este año Cuando le ganó por puntos En 10 vueltas A Matías Franco En la provincia de Córdoba Es invicto En 18 presentaciones Además tiene 11 definiciones Antes del límite El perfil boxístico del invicto Pablo Farías Que esta noche enfrenta Darío Jerez Y está con Silva en el rincón Vamos Presentamos La noche suya Santibáñez Señoras, señores Muy buenas noches Bienvenidos al centro recreativo Municipal Néstor Carlos Kirchner Desde José Cepaz Provincia de Buenos Aires Para todo el país Y América A través de la pantalla De Tice Sports Esta noche Con un título OMB latino en juego Y como siempre Con el particular estilo De boxeo De primera El combate pactado A 6 rounds Dentro de la categoría crucero Se enfrentan En el rincón rojo Nacido en Junín Provincia de Buenos Aires Con un peso de 81 kilos Doscientos Ocho Uno Doscientos Para Pablo Oscar Natalio Farías En el rincón azul Oriundo de San Miguel de Tucumán Nacido en el Jardín de la República Con un peso de 84 kilos Trescientos Ocho Cuatro Trescientos Darío Antonio Jerez Árbitro de este combate El señor Gustavo Tomás Son jueces El señor Ramón Cerdán El señor Néstor Sabino Y el señor Carlos Asinaro Combate a 6 rounds Categoría crucero Bien Sube la niña Giselle Iturbe Información de último momento Que llega de México Perdió la pupila de Aldo Chajete En México Janeth Pérez La boxeadora azteca Le ganó por puntos en 10 vueltas A Janina Acuña Último momento La derrota de una boxeadora Argentina en México Repetimos Janeth Pérez Le ganó por puntos en 10 vueltas A Janina Acuña La campeona argentina Elite Body Fitness Segundos afuera La primera de la noche Señoras y señores A boxear Baja el balde De rojo Jerez El diablo Este Jerez con Jota El de Cruz del Este Cruz del Eje El barrio Fátima En el primer pantallazo visual Ninguno de los dos Está tono desde lo físico Pantallazo visual El rostro de Jerez Parecido a quien Alfredo Casero quizá Tiene un aire Aporta un dato boxístico El debut de Mariano Carrera Fue precisamente con Darío Jerez El ex campeón mundial De la categoría mediano Y tiene 35 años El diablo Jerez 23 para Pokémon Farías ¿En qué categoría Está enmarcada esta pelea Charito? Están arriba Están en medio pesado Medio pesados Zurda de Pablo Va el Pokémon A corta distancia Todavía no se ha implementado Un ataque Jerez Lo suyo ha sido Caminar de la mitad para atrás Tira a la derecha Hoy tenemos título latino Argentina-Colombia El jinete del locau Estará en la pantalla De Teis Sports Jesús Cuellar Venimos del Luna Park Llegamos a José Cepaz Al centro recreativo municipal Zurda arriba de Jerez Se prende Pokémon Toma se para Trata de Poner una velocidad Faría Que no tiene Y maneja los tiempos Por La calidad boxística Comparándolo con Darío Jerez Agradecimiento a la organización Que también nos tratan Aquí en José Cepaz Ahí nace la primera diferencia A favor de Pablo Farías Vamos a ver cuando Cambie de ritmo El boxeador de Junín Cuando Acierte con un golpe Claro, determinante Cuál es la capacidad De asimilación De Darío Jerez Si nos remitimos A su historia boxística Muy pobre En un rato también Dos niñas bonitas Para el ring Dionisius y Juncos Larga noche de boxeo Hasta cerca De las dos de la mañana Nos dice la producción Estaremos con Boxeo de primera Nos arrimamos Al primer corte Esto va a mejorar Esto va a levantar Hasta presagio En lo cabo Para los medios Pesados Pauza Ya venimos Boxeo de primera Diez para Farías Nueve para Jerez En el gimnasio Rocha En Río Gallegos En la noche del viernes Segundo Dos afuera Miguel Cachete Morales Le ganó por knockout técnico En el sexto asalto A César Heredia En Zárate Provincia de Buenos Aires Pablo Rodríguez Le ganó por puntos En cuatro vueltas A Diego Ramírez Y en Córdoba capital En el club esportivo En Palme Sergio Priotti Le ganó por puntos En seis vueltas A Eduardo Zapata Ilustra la transmisión Sergio Yarito Con resultados Suma energía Walter Nelson Preparando la garganta Para El fondo Para Jesús Cuellar Para Oscar Escandón Los dos invictos Aquí Pantalón blanco Para Farías Pantalón rojo Para Jerez El Diablo Tira a la zurda Y llega arriba Quemó Farías Con la derecha Se está animando Jerez Quiere probarlo A Farías Zurdo abajo De Pokémon Lo va llevando Jerez A Farías A una distancia Donde Se le complica A Pokémon Es que Jerez Salió a intercambiar Golpes No sé si es un buen Negocio para el Tucumano Pelear de esta manera Derecha de Pokémon Responde Farías Toquetea y tira Jerez Ni con la zurda Ni con la derecha Martín Hablabas de Guillermo Silva Que es el rincón principal Esta noche De Pablo Farías Recordemos que El boxeador Representado por los camioneros Ha trabajado prácticamente En su carrera Como profesional Con Marcelo Domínguez El ex campeón del mundo Zurda de Pokémon Llegó bien recién Alcanza con poco Ya señalamos La poca resistencia Desde los números Que tiene Jerez Que se transmite al final A lo deportivo Arriba del ring Perdiendo siete De las últimas diez A los treinta y cinco años Quemando los últimos cartuchos Lo pone en foco Farías Daniel Godoy Le habla en el rincón Trata de conducirlo A Jerez Cruz del eje Mira por él El empleado de comercio Que tiró la zurda arriba Todo depende de Farías De lo que haga Farías Y de las ganas Que tenga Farías De terminar la pelea Antes de lo pactado Farías ya está boqueando Jerez también Segundo capítulo Tomás mira atentamente Rincones Pausa Continuamos Diez para Farías Nueve para Jerez Veinte y dieciocho Para el invicto Segundos afuera Junín Hubo opción Tucumán En el club defensores De Villa Luján Héctor Santana Le ganó por knockout En el segundo asalto A Cristian Paredes Además nos informa El ñato Burgos Que hubo opción Tartagal En la provincia de Salta Donde Claudio Ochoa Le ganó por puntos En cuatro vueltas A Walter Astorga Claudio El amigo Barbado Del Rinsay Saluda Graciela Está acá Graciela Pantalón blanco Para Farías Pantalón rojo Para Jerez Medios pesados Segundo capítulo Enmarcada A seis Es la primera De la noche A ver Pokémon Si te encendés Si arrancamos bien La noche De José Sepaz Que amenaza Con tener buen boxeo Pokémon Pokémon es el del pantalón blanco Esta ha sido la plaza De las grandes peleas En lo que va de la temporada 2011 Hoy no puede desentonar Hoy no puede desentonar Hoy tiene que seguir por ese rumbo En boxeo de primera Doble función Ayer en Luna Park Ganó el panameño Pelenchín Caballero Por punto Fallo unánime Sobre el argentino Jonathan Barros Farías en ataque Se anima Jerez Anticipó con el yap Llegó justo Farías Ahora, ahora Farías Agarra Jerez Lo dijo el comentarista Todo depende del hombre De pantalón blanco Cuando se lo proponga Si tiene energías Si le da el combustible Para manejar A su Estado físico de hoy Se va a quedar con una victoria Y seguramente por la vía rápida Pero Ya se acerca la mitad de la pelea Claro, porque ya solo acompaña Jerez Es un boxeador que Se traslada Se mueve con dificultades Pero no No provoca Más probador que nunca Hoy Pero el término de probador Es otro Es el que exige Es el que Nos hace Conocer en qué nivel Está el boxeador protegido Hoy No lo está probando Lo está acompañando Para que Farías Haga su negocio Para que sume una nueva victoria Y no sufra Y mantenga la clasificación Va Farías Toca con la zurda Tira el cross de derecha Quedó falta de distancia El rulo Jerez Se animó a jugar con los reflejos Otra vez llegó el Pokémon Y ahora con la derecha arriba ¡Brick! Llega el break Pausa 10 para Farías 9 para Jerez 30-27 Para el invicto de Junín Atención Hoy van a pelear en los Mochis México Daniel Rosas Y José Cabrera Ambos boxeadores mexicanos ¿Qué estará en disputa? El título interino Super Musca del OMB Quiere decir que Si Narváez Pierde con Nonito Donaire Va a empezar a compartir El título con el ganador De Daniel Rosas Y José Cabrera Esta noche van a estar peleando En los Mochis México Información que llegó A último momento En el estadio centenario De los Mochis Si Narváez pierde Va a estar acompañado Por otro campeón A boxear Cuarto capítulo Farías Pantarón blanco El acompañante de rojo El Diablo Jerez Hoy el Diablo Se olvidó el fuego Y está más cerca del cielo Lo que del infierno Busca un buen de patalón blanco Ascendente mano zurda Después con el jab Le faltan combinaciones Le falta fuego a la pelea Es como que apuesta Toda una mano determinante Farías No hurde la maniobra Apunta y tira de una Y así es más difícil Entrar Y también depende Hasta donde quiere Sufrir de esta manera Jerez Porque el que recibe Castigo en un momento También puede decir Hasta acá llegué Expongo mi cuerpo Hasta un límite Buscando aire Trabaja tanto Con el bucal A flor de labio Farías Que Lo perdió recién Al ensayar Un cross de derecha Lo anticipó Farías Se ríe Jerez Que responde arriba Con la zurda Godoy Dando indicaciones Esa Esa Dice un entusiasmado Rincón De Jerez Y Farías Valento Por ahora Desencantando A la gente De José Cepaz Que espera Frotándose las manos No por esto Sino por lo que viene El título latino Argentina Colombia Choca de invictos Categoría pluma Aunque Dieron super gallo Derecha y abajo Farías Busca el cuerpo Toca Jerez Casi con imperceptivos envíos Reclamando un Golpe bajo ahora Estático Atado Clavada a la lona De José Cepaz El hombre de pantalón rojo Créanos No lo va a defraudar La noche Será mucho mejor Abre la boca Está cansado Farías Lo maquilla Porque Está cómodo Con un boxeador Que retrocede Que no profundiza Y no se expresa Decididamente En ataque Con poco Lento Jerez Caminando La lona Lo fue cansando Farías Ahora sí Terminó Llega la campana Te acordaste tarde Pokémon Pausa Pero reparte bien El castigo Pablo Farías Que lo buscó Abajo Y arriba Por eso también Dominó la cuarta vuelta 19 Para Pablo Farías 40 36 Para el invicto De Junín Recordemos que Farías Llegó a esta pelea Con 18 victorias 11 definiciones Antes del límite Nos informa Luis Valenzuela Hubo opción Santiago de Chile Perdió el argentino Walter Cerda Cayó por Knockout técnico En la segunda vuelta Ante Ramón Contreras Quinto capítulo En el epílogo Del 15 de octubre Me regalará Un lindo knockout Farías Tiene 6 minutos Por delante Ahí llegó Con la cesur Ascendente Lo hizo Simbrara Jerez Toca arriba Se anima Farías Enmalentonado Por esa zurda Que llegó Cuando arrancó La vuelta Ya busca El clinch Busca agarrar No quiere pelear Májeres Si es que Alguna vez Lo quiso Quema abajo Y ahora arriba Por inercia Va hacia atrás Siempre Jerez Pero no No lo ha podido Atar Contra la Soga Todavía Farías Siempre Se le escurrió Jerez No tuvo Zona de Kiebre La pelea Todavía Agarra Jerez Que como Único Objetivo Parece Tener Terminar De pie No Charito Claro Escuchar El campanazo Final Mientras Farías No cambia El ritmo No coloca Una serie De descargas Acentuadas Bien marcadas Es que En lo malo Del récord De Jerez Encontramos Un punto Que podría Llamarse Positivo Solo 4 De 18 Perdió Por knockout Que resistidor Aguantador Lo dicen los números Y ahí resistió La zurda Arriba Y ahora abajo El repiqueteo De Farías Y responde Responde de contra Jerez Se calienta Farías Lo busca Con la derecha Lo corrala Ahora sí Que va abajo Le duele Abajo A Jerez Se queda sin aire Guine el ojo Farías Guine el ojo Y abre la boca Las dos cosas El boxeador Que domina La pelea Ampliamente En la primera En la pantalla De Teis Sports Esperando por Jesús Collar Y el colombiano Oscar Escandón En un rato Las chicas También Dionisius Gran recorrido En la era Mater Ante La niña Juncos Que me han dicho Que es muy bonita Yo aún no la vi Quinta vuelta Ascendente La mano De Farías Otra vez Llegó arriba Godoy le dice Vamos Vamos Al frente Y qué querés Que haga Pobre Rulo 35 Muchas derrotas En el lomo Salen los rincones A trabajar en ellos Charito 10 para Farías 9 para Jerez 50 45 A favor de este hombre Que escucha las indicaciones De Guillermo Silva Que se refresca Que se oxigena A 3 minutos Está de conseguir una victoria Que le va a aportar Muy poco Recordemos que está Excedido en el quilaje Pablo Farías Esta no es su división Farías es un Super mediano Natural Problemas personales Lo obligaron a Un parate pronunciado Y aquí demuestra Su clase La diferencia de nivel Que tiene con respecto Segundos afuera Darío Jerez Un verdadero Obrero del ring Que aceptó esta pelea Y está a punto de Hacer su negocio Terminar de pie Le quedan 3 minutos Al combate El relato de Martín Peras Último 3 Pokémon ¿Habrá knockout? O se termina acá esto Por puntos A sumar Farías pantalón blanco Jerez pantalón rojo Está en camino La delegación amateur De Argentina El equipo boxístico Comandado por Sarverio Fuentes Vuela hacia Guadalajara Estaremos con El boxeo En la pantalla De Tice Sports Juan Ledema También en la cabeza De la delegación Mientras tanto Aquí Faría Jerez Casi en una exhibición Sin hacerse demasiado daño Como perdonándose la vida Como sobreviviendo de la mano Uno y otro A una carrera que se sigue Por este ítem No habrá mucho recorrido Recordamos los comienzos Boxísticos de Farías Que contaba con explosión Con un gran manejo De la situación Claro, el respaldo físico Era otro Había otra motivación Adiposidad Un físico Que no está a la altura De las circunstancias Para un boxeador Muy bien clasificado Protegido Por un sindicato Como el de los camioneros Va de a poco Nos cuenta Su programador Jorge Brizuela Un gran trabajador De esta actividad Porque sabe una cosa Charito Así es un gran desperdicio Farías Es joven Una buena dieta Ponerse a tono físicamente Y tiene las condiciones Que es lo que no se compra Y no se puede conseguir En cualquier lado Lo que hay que acompañar Físicamente Las condiciones Aquí se está terminando Con mucha pena Más que gloria A de los super Medianos Farías Jerez 84-300 Dios Jerez En la balanza 81-200 Dios Farías Ya se viene el título Latino La noche de José Cepaz Y en el final Dos peleas Que amenazan Con mucho vértigo Esto se acaba Esto se termina El suplicio Para los dos El que festeje Tendrá sabor a poco Señoras y señores Campana Y final del boxeo Para Farías Para Jerez Aplausos Tibios En una noche En una noche Que merece más 10-9 En la última vuelta Para Pablo Farías 60-54 La diferencia Para el Juninense No tuvo posición Manejó en los tiempos De la pelea No lo exigieron No lo exigieron Defensivamente No sabemos No sabemos Cómo está A la hora De lograr Neutralizar Un golpe Ahí está Con su nuevo Rincón Mandándole saludos A sus amigos A sus seguidores Nos informa Lito Muller Nuestro amigo De Rosario Que en el club Edison Sergio Voltri En decisión técnica Empató en tres vueltas Con Juan López Los dos pesaron 57 kilogramos Y no se anuncia El querido Lito Muller Lito Muller Así se dice Que el 28 de este mes En el club esportivo América de Rosario Alejandro El Pato Gómez Va a enfrentar A Lucas Obregón Donde va a estar en juego Un título Rosarino Mientras esperamos El fallo De este combate Pactado a seis vueltas Recordemos que la tarjeta De boxeo de primera Marcó 60-54 Para Farías Repetimos Se presentó Yanina Acuña En México Hace una hora Perdió por puntos En diez asaltos Contra la azteca Janet Pérez La semana que viene Anunciamos La gran oportunidad Que tiene El representante Del boxeo De San Nicolás Estamos hablando De Rogelio Rossi Que es el campeón Argentino Sudamericano De la categoría Crucero Va a pelear Con el campeón Con Marco Juc El serbio Que es el actual Titular De la división Crucero De la organización Mundial de boxeo La gran apuesta Será el sábado Que viene En Alemania Un argentino Que quiere ser campeón Y le ponemos Y le ponemos una ficha Santibáñez Arriba Arriba Tarjeta 11 definiciones Cantibáñez